Yo soy Andy. Yo soy Zack. Él es Bimbo. Y esto es Retrolocati. Hola Retrolocuelos. Aprovechando que tenemos la meta de The Crew 2, he decidido hacer un par de vídeos de comparación entre el primero y el segundo, para que podamos ver bien, pues, qué realmente está cambiando en el mapa, ya que cuando cogemos el 2, pues hay cosas que se nos pueden pasar. En esta ocasión he decidido coger y hacer un viaje clásico, de costa a costa. En este caso vamos a salir desde Los Ángeles y voy a acabar en Nueva York. Antes de dejarte con el vídeo, quiero aclararte un par de cosas. Vas a ver un par de saltos a lo largo del metraje de cada vídeo. Y esto es simplemente porque, bueno, hay un bug con el mapa, especialmente en la meta de The Crew 2, en el que, bueno, pues, aunque tengas seleccionado el punto al que quieres llegar, pues el mapa, digamos que, bueno, pues no te da la ruta correcta y te da una línea recta. Esto también ocurre, aunque menos, en el 1, pero lamentablemente ha ocurrido mientras estaba grabando el costa a costa en el primero también. Así que nada, es un salto que simplemente es para editar y eliminar el cacho en el que vuelva a seleccionar el punto del mapa. Nada más. Pues nada, espero que disfrutéis y que veáis cuánto realmente ha cambiado. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 , Gracias. , Gracias. , , Gracias. , 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 . , , , , , , , ,, , 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 tamaño no han añadido estados sí que han añadido algunas zonas se ha añadido bastante follaje se han añadido bastantes casas se han añadido bastantes coches y se han eliminado algunos otros edificios en algunas zonas pero lo más exagerado lo más llamativo en mi opinión son dos cosas lo primero es que bueno anteriormente no teníamos mucha iluminación en carretera en el nuevo tampoco pero sí que se ve que hay muchísima más iluminación en cuanto a farolas en carreteras incluso a medio del desierto con lo cual bueno pues se ve bastante bien aunque en la luz del coche sigue alumbrando poco y lo segundo que he visto que es bastante gordo es el remareado de carreteras o sea donde antes había una carretera recta ahora tenemos carreteras con más detalle con más curvas o sea que está mucho más trabajado dando la sensación de que hay más kilómetros donde antes íbamos de ave en línea recta ahora pues serpenteamos un poco más en según qué zonas haciendo que parezca un juego completamente diferente lo cual es de agradecer pues nada esta es la primera comparativa de crudos por hoy muchas gracias por verlo espero que te haya gustado si te ha gustado dale like estoy preparando otro vídeo más cortito con localizaciones exactas y otras cosillas simplemente por comparar uno y otro para ver si realmente merece la pena hacerse con el 2 o mejor quedarse en el 1 hasta que el 2 baje de precio por supuesto si te ha gustado suscríbete y nos vemos muy pronto adiós